Buenas tardes, chicos. Hoy es tuesday. Vamos a trabajar en el libro de Phonics y Spelling en la página 52. Buenos días para la familia. El día de hoy, martes, vamos a estar trabajando en el libro de Phonics y Spelling en la página 52. Entonces, tenemos Listen and Repeat, Clap the Syllables. Vamos a escuchar un audio, vamos a repetir las palabras y vamos a aplaudir las sílabas. ¿Ok? Track 55 1. Bison 2. Giraffe 3. Adventure 4. Butterfly Ok. Eso es todo lo que tenemos que hacer aquí, escuchar y aplaudir las sílabas. Siempre recordemos de aplaudirla, ¿verdad? En número 2, we have Choose the Correct Word to Complete the Sentence. Ok. In the word Bison, the first syllable is stressed. In the word Giraffe, the second syllable is stressed. The word Adventure has three syllables. Adventure and Butterfly have the same syllable stressed. Adventure, Butterfly. No, different. They have different syllable stressed. Vamos a chequear si están correctas. Yeah. Así tendría que quedarlas en esta parte. In the third part, we have colored the words with the same syllable stressed pattern as Bison. O sea, que tienen que tener el stress pattern en la primera sílaba. Ok. No. Adventure. No. Apple. Apple, sí, ¿verdad? Tienen el stress pattern en la primera sílaba. Around. Around. Butterfly. No. Below. No. Beautiful. No. Children. Children. No. Creature. No. Decide. Desert. Desert. Maybe desert. Dragon. Dragon. Feather. Forest. Giraffe. Mountain. Open. Paper. Pencil. People. Pirate. Rainy. Snowy. Snowy. Umbrella. Zebra. Vamos a chequear si están correctas. Sí. Solo Children y Creature me faltaron. Miren. Así tendrías que quedarles. Yo sabía que Children tenía, pero tenía dudas todavía. Children y Creature fueron las únicas que me faltaron. Esas son las que tienen que colorear. Apple. Children. Creature. Desert. Dragon. Feather. Forest. Mountain. Open. Paper. Pencil. People. Pirate. Rainy. Snowy. And Zebra. Right? Disculpen el sonido de fondo. No sé. Vecino creo. Ok. Entonces con esto concluiríamos el trabajo del día de hoy. Esperando que gocen de salud y bendiciones. Nos vemos la próxima semana. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.